Este 20 de abril fue el evento más esperado del año, vendido por Ejit Terzi, experto en esto, como el mejor de la historia. Los demás años viendo este deporte saben que jamás fue así, y yo que me dedico a la investigación, y también soy graduado de mercadeo por cierto, siempre indique que no era así, pero que pasó, veamos. Saludos, bienvenidos nuevamente a un video de la lucha de brazos en Spanish. Gracias por ver mis videos y por apoyo a los mismos. Ahora, Devon LaRap, la leyenda versus Levan, el obeso mórbido de 180 kilos, comencemos primero con las palabras después de perder de Devon y luego lo que ya todos vieron, los que no lo vieron fueron los que no pidieron el link por Instagram, el que conseguí para ustedes sin obligarlos a nada. Las palabras de Devon fueron, no estoy frustrado, él es increíble, como todos sabemos, va a ser difícil vencerlo. No mentía cuando dije que era mi mejor rival. Será necesario que Alex Kurdecha entrene, o Vitaly entrene de una forma muy especial, el techo es alto. Estos son los candidatos de Devon, Vitaly y Alex. Ya lo dijo la primera vez que Levan lo tituló, pero Alex es una nueva opción que muchos desconocían, como le había dicho Vitaly, Dennis, Cisture en forma y Gennari. Ahora, Devon siguió indicando, no es solo una pieza, puedes tomar una parte de Devon, pero tiene copias de seguridad, la cosa es que iba a ir tras su muñeca. Levan es fuerte en todos lados, puedes tomar una parte de él, pero tiene más opciones. Esto lo indica, ya que en el primer round, el único que Devon pudo competir, y que perdió por Fouls en movimiento de sus codos, Devon ganó la muñeca a Levan, eso que tanto ansiaba, siguió indicando, no es solo una pieza, puedes tomar una parte de él, pero tiene copias de seguridad, la cosa es que iba a ir tras su muñeca, intentar tomar su muñeca, y había algo allí. Pero él tiene demasiadas alternativas, destacó que Levan se posiciona muy bien, siempre sentí que él tenía la mejor ventaja posible. Destacó que ya no hay nada que hacer en esta visión, es muy cierto, no puedes con un obeso 180 kilos, fuerte y adaptado, eso lo afirmo yo. Él siguió hablando que le gusta esta categoría, es el premio más grande que tuvimos, es adictivo, pero oye, es genial tener una división de peso para jugar, o sea, confirmando que se irá a los 115 a 105 kilos, destacó los monstruos, que ahora hay, monstruos de 400 libras que son hábiles. O sea, que no es Giorgio, por cierto. Giorgio creo que es el peor de esa libra. Tenía una posición tan buena de esa configuración, sentí que cada vez que nos poníamos la correa, no creo que hubiera podido conseguir una correa mejor, sentí que tenía la mejor ventaja posible, pero él simplemente está en otro nivel de poder, en todos los aspectos, reafirmó de Von Larratt, la leyenda, que los que llevan años viendo esto, saben que no es para nada común, tipos de más de 180 kilos en el deporte, igual las cosas se salen de control. Y si estás suscribiendo, con respecto a Levan, confirmó lo del primer round. Levan indicó, para la próxima ronda, necesito ver la repetición, para ver qué pasó, pero mi muñeca todavía no está al 100%, la forma de Von ha mejorado, es muy fuerte, para un negacionista. Kron en el primer round, cuando presioné, perdió mucho poder, comencé mi entrenamiento de muñeca al 0% y algo funcionó, mientras que algo no. Entonces, competir contra De Von era un riesgo muy grande, pero arriesgué y gané. Ahora, mi opinión, viendo el único round que sirvió, y dio ligeras esperanzas, para todos los que seguían a De Von, como yo. Ya de arranque, empezó bien resistiendo a Levan, pero creo, y es mi humilde opinión, que se sintió incómodo en su resistencia anaeróbica. Si ven mucho la cara de De Von, se vio muy presionado, resistiendo, jamás lo había visto así, como ahogado. Es como cuando algo se te viene, así como, como una pared. No puedes respirar, así se vio De Von. Incluso Levan, según su opinión, y es cierto, De Von se agotó muy rápido, no es para menos, es como que un chihuahua intenté mover un elefante, así más o menos la comparación. Se le notó mejor que el primer combate, sin dudar, pero aquí se notó como ansioso, al punto de perder, ese único buen round por falta, pero siempre estuvo concentrado. No se lo notaron, pero no se lo apuntaron a Levan. Quizás es mi opinión, De Von parece que se intimida. De alguna manera al verlo, Levan nunca miró a De Von. De Von lo buscaba, y es que lo ignoraba siempre, y los que no han visto el combate, cuando lo vean, lo notarán. Cuando ganaba, así lo veía, obviamente para celebrar el momento de euforia, pero el resto, nunca lo miró. Destaco los que llevan tiempo en mi canal, y justo en este vídeo, cuando analicé este combate que se venía, todos sabíamos que era muy complicado, pero entre las cosas que yo indiqué que debía ser De Von, para mi opinión, era llegar a ser los 132 kilos por lo menos. No es que fuera fácil, no es que fuera a ganar con eso, pero debía hacer todo lo posible para acercarse a esa vaca de 180 kilos. Repito, aunque acá se vio mejor, más tranquilo, en este caso De Von, esa brecha inmensa de peso, y ahora con 10 kilos menos, 120 kilos, ya es una gran desventaja. La fuerza, aunque es superior de Levan, eso siempre se ha sabido, De Von siempre ha sido inferior en fuerza que otros sujetos, e igual ha sido competitivo y le ha ganado. Por eso es No Limit, ahora es Limit 180. De Von es uno de los que niega que el peso sea ventaja, pero creo que acá, por fin supo que sí es una inmensa ventaja. Con hombres adaptados, con la frase de los hombres de 400 libras, que son hábiles. Repito, antes de la No Limit, ahora es Limit 180. Aunque Georgie es otro beso morbido de 165 kilos, este está muy lejos de Levan. En este caso, el límite de máximo que le ha ganado a un sujeto son 165 kilos. La fuerza es solo una de las piezas de la rompe, de la rompecabeza de este deporte, 2 la técnica, 3 la estrategia, 4 la química, 5 el peso, sin orden alguno. Levan tiene todas las piezas, pero su ventaja principal es el peso. Ojo el peso y no la masa, son cosas distintas. Ahora de Von, en una categoría inferior de peso, creo que se los comerá a todos con papas, y creo que no será divertido. Si acaba el mejor en lo súper pesado, ganando a todos, pero que fue imposible ganar a los besos de 180 kilos. En categoría inferior, veo poca competencia, y en mi opinión. Y reafirmo, como alguien que apoya a Levan, quería la sorpresa. Este 20 de abril, perdió el deporte, ganó el exceso, y lo que está mal. Pero así es esto. De Von gano, más admiración, por intentar lo imposible. Como siempre, por eso es The Legends, la leyenda. Si hay hasta el final, gracias por ver el video, y empezaremos a analizar los próximos combates y todo lo que se viene en el año. Gracias a todos, bye bye.